Piedras negras Piedras negras Luego de que la madrugada de ayer llegara a otro contingente de centroamericanos a piedras negras, con lo que ya suman casi 2.000 migrantes en esta ciudad, autoridades de Estados Unidos visitaron el albergue habilitado por el gobierno de Coahuila para evaluar la situación frente a una posible llegada masiva de solicitantes de refugio. El sheriff de Condado de Maverick, Texas, Tom S. C. H. Merber, acompañado por el secretario de Seguridad del Estado José Luis Pliego Corona y el alcalde Claudio Bress, visitó ayer el albergue de migrantes para corroborar el número y condiciones de seguridad porque, dijo, existe preocupación en la vecina ciudad de Eagle Pass y de las autoridades estadounidenses de una invasión masiva y violenta a ese país, expresó que son muchos los migrantes que llegaron a piedras negras y manifestó que de su lado de la frontera. Están preocupados que entren en grupo por los puentes, allá en Estados Unidos están preguntando que cómo está la cosa. Acá ya me dieron un recorrido y está muy bien, tienen mucha seguridad y especialmente atención médica, comentó, no permitiremos paso. De más migrantes a Coahuila, Riquelme Solís indicó que la ciudad de Eagle Pass está en alerta máxima, por lo que existe un despliegue de 70 agentes del equipo especial, armas especiales y tácticas, SWAT por sus siglas en inglés, del condado de Maverick, más 1.800 elementos conformados por 500 policías del estado, 1.000 de la patrulla fronteriza y otras agencias federales, y 300 soldados de la Guardia Nacional que el Pentágono movilizó ayer desde Arizona hasta esta ciudad tejana. También señaló que existe un aumento de los patrullajes en los márgenes del río Bravo con agentes y drones para detener y deportar a quienes crecen de manera ilegal por el afluente. Ayer, por séptima ocasión en dos semanas, se realizaron ejercicios de contención de multitudes y el cierre fronterizo en el puente internacional Eagle Pass Piedras Negras. Los agentes de la patrulla fronteriza ensayaron el cierre de emergencia de la frontera con barricadas y alambre de púas, así como practicaron la contención de masas con equipos antimotines armados con escudos, toletes y gases lacrimógenos. Paul Del Rincón, director de la esduana de Eagle Pass, en conferencia de prensa señaló que están listos para responder a cualquier situación fuera de orden en la frontera, y además dijo que trabajan a máxima capacidad en entrevistas para otorgar asilo, que son alrededor de 16 al día. Tom S. C. H. Merber fue agente de la patrulla fronteriza por 26 años antes de convertirse en jefe de policía del condado de Maverick. Fue un duro crítico de la política de separación de familias de Donald Trump y considera innecesario el despliegue de la Guardia Nacional para labores de vigilancia fronteriza. Llegan más pese al anuncio del gobernador Miguel Ángel Riquelme de que ya no se permitirá la entrada de migrantes al estado, pasadas las cero horas de ayer. Llegaron a Piedras Negras dos nuevos camiones con 108 migrantes que inmediatamente fueron instalados en el albergue donde se encuentran. Los poco más de 1.700 centroamericanos que llegaron el fin de semana. La información fue confirmada por el secretario de Seguridad del Estado, José Luis Pliego Corona, quien expresó que se continúa con el resguardo de migrantes con el apoyo de 150 agentes de la ley, 100 de ellos federales que mantienen a los centroamericanos dentro del albergue habilitado. En las instalaciones de lo que fue la empresa Macesa, anoche, las autoridades les brindaron unas horas de esparcimiento a los migrantes con un evento musical. Adelantaron que programan la presencia de grupos musicales para esta semana para mantenerla calma en el lugar luego de que el pasado lunes los migrantes amenazaron con salir por la fuerza del albergue ante la inconformidad de mantenerlos retenidos.